Mi nombre de Paseo de Asesicia, 85 meses solo a la sangre. Es un hino de plazos de Santa Valentín, señor de Apongole, dueño de ciudad de Montenegro, su ciudadano y ropetario, el primer aeroporto de Pico, el heredero de Santa María de Malca, Karina, del departamento de Bolivia. Darío Lucía y su montador. El movimiento del plan de compra, el número uno, Toscanini. La canción que se vea, la propuesta, la cortesía de los carrancos, Guamira de Belén, Alborada de Oro, Rancos, Cosa de Santa María del Mago y Casi Ciena del Puesto. Se levantó este grupo para la próxima competencia. Carrerón. Los señores montadores, de acuerdo con el reglamento de Pérez, pueden ingresar al recinto de la Pérez, por lo tanto el carrer de Pérez y los atributos de Guamira. De manera que con la presentación de su carrer oficial de Pérez y los montadores, quieren ingresarse al recinto de la Pérez. El cebillito, ¿dónde lo consiguen? ¿Qué es? El cebillito. El cebillito, lo que me trae. ¿Ahí hay? ¿De qué hay? Camarón. ¿Nos? Sí, yo quiero. Oye, ¿quién tiene? ¿A cómo son? Oye, las madrinas, estas son las madrinas. ¡Sienta, no, para que ahora tengan miedo al caballo! ¡Sienta, no, para que ahora tengan miedo al caballo! ¡Gracias!